Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal Estamos en Zula, estamos en Ciberca... En Cibercafé Y esto es... Un DELMA, pero solo de pipa Solo a pipa, o sea... Está super bien, nunca he entrado Y digo, bueno, para probar Lo que viene siendo la clase de IDCK, pues está muy bien Lo malo es que te quedes sin Munición, que se queda bastante rápido Sin munición, mira este Mira, mira este Ahí está, la doble kill Madre mía, si esto tuviera... Si esto tuviera stack track Si esto tuviera stack track Yo ya estaría Mira, cuidado ¿Dónde está? Ahí está Que no, que no, que no Tengo que coger otra pipa Mira, mira, mira Mira, mira ¿Pero esto qué es? Son mis compañeros Son mis compañeros Yo quiero coger esta pipa, eh ¡Eh! La de Serigel, de Serigel Cuidado que revinto Cuidado que voy a reveter ¡Oh! ¡La cabeza! ¡Madre mía, la cabeza! ¡Oh! Pero si le había dado, eh La había dado la cabeza Madre mía No le dan la cabeza No le dan la cabeza, eh O sea... Mira que estaba a... Estaba a nada A caramelo estaba Mira, este ¿De dónde va este? ¿De dónde va este? Es que... Ojo, creo que con ventaja Tengo una pipa ahí que... Bastante curiosa, eh Tengo una pipa bastante curiosa Porque es que revienta O sea, es como una metralla ¡Oh! Pues ese tiene un silenciador Ese tiene un silenciador En la glove Y yo no lo tengo Mira, este póster Este póster Lo quiero yo para mi cuarto O sea, lo quiero Si me lo da Y dice que La verdad es que Me quedaría tan contento Cuidado Me estoy... Me estoy liando ya Con los que son de mi equipo ¿No? Y mira que llevo tiempo aquí jugando Cuidado con este Que iba con el cuchillo Y ese donde estaba Es que me lío Es que me lío Por cierto La partida estaba empezada, eh La partida estaba empezada Cuidado con este Me ha reventado Me ha reventado con la deagle A ver si puedo coger una deagle A ver si puedo coger una deagle Bueno, por cierto Lo que no lo haya visto La esquí Es esta Que está bastante chula Es... Un... Edición limitada De Zula De IDF Game Mira con este Pero... Yo ya no... Yo ya no rucho más con las pipas, eh Yo no rucho más con las pipas 17-8 El que lleva 17-8 Ahí lleva Mira una máquina expendedora ¿Qué le pasa a este? ¿Y este? ¿Y este? Mira con la pipita A ver Con la piña Venimos por aquí Venimos por allí Muerto 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 Ay Estos ordenadores Si que si Estos ordenadores Si que valían Eh Toma Empieza a reventar Gente Mira esto que Para jugar a la consola Mira la Mira la Play 3 Mira la Play 3 La Play 3 La Play 3 Que graciosa, eh Que graciosa Siete balas Siete balas Siete balas Siete balas Siete balas Siete balas Pero... Mártalo Pero por qué no lo... No lo mata Estoy aquí dándole a cuchillo Y es que no... No, no, no muere O sea, es muy difícil Mártalo De mi punto de vista Muy difícil Se puede tirar piña Se puede tirar de todo Ha tirado dos headshots Que me tío ¡Oh! Pero ese hombre Va con la deagle Y pam, 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 pam Pegando tiros ahí Y ya está ¿Sabes? Y... Pero ese que es Madre mía Pero ese que es Un francotirador Lo que tiene Madre mía El ADS deagle Madre mía La verdad que puedo entrar Con otra deagle Lo que pasa Que me he metido ahí Directamente Aquí en pistola Para enseñaros Lo que viene siendo La skin La glock Por si no la había visto Y utilizarla un poquito más Pero bueno Tengo una deagle Con una skin bastante chula Madre mía La piña esta Ese va al cuchillo Ese va al cuchillo Que es el más chulo de todos Ese es el más chulo de todos Quiere... Pero, pero este que Este que pasa aquí ¡Oh! ¡Otra verde la deagle! ¡Tío! Madre mía A ver si puedo quedar primeros Y ya es una humillada Si quedo primero Es una humillada Mira este ¿Dónde vas tú? Y este tú también Madre mía Si quedo primero La humillada La humillada Para el otro equipo Madre mía ¡Mira este! ¡Pero mira ese! Madre mía Que estaba ahí Escondido Ahí Ah, que por aquí También se puede coger Hola ¡Quítate! ¡Quítate! Yo vengo por aquí Y empiezo a reventar Madre mía De frigo Es igual que el de frigo El humillo El humillo que ha tirado Este hombre A ver Puede ser La humillación A ver Vamos a entrar aquí A ver Estoy perdido Estoy perdido Espérate Espérate que estoy perdido Cuidado ahí Estoy super perdido ¡No! ¡No! Me cago en la mar Qué suerte ha tenido La humillación Digo Porque llevo 21 a 210 Y puedo reventar Más que ellos O sea A lo mejor lo cojo Y todo Son 200 bajas Seguramente lo coja ¿Eh? Como me haga 2 o 3 Lacha de 5 Ya estamos Ahí está ¡Cuidado! ¡Y la piñita! Me está llamando al teléfono Me está llamando al telefonillo Loco Creo que sí Creo que sí Está llamando O está mi perro Ir ladrando Madre mía ¡Uf! Vaya mochón Le he pegado ¡Madre mía! Me estoy volviendo nervioso La puerta está Asolando Y yo estoy aquí Grabando A ver si termina rápido Quedan 7 minutos Total A ver si podemos Terminar rápido Ese ha muerto Ese ha muerto ya Ese está muerto Ese también No gastemos tantas balas Porque si no Va a ser descaro Madre mía A 4 A 4 estoy A racha de 4 Racha de 4 Pa 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 A ver Dónde está La peña ¿Dónde está La peña? Me estoy poniendo nerviosa Me están llamando Están llamando Si, si Es que está llamando a la puerta, y no me concentro no estoy concentrado, a ver si termina esto rápido madre mía también venga, 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 a tu casa a la tuya también ya creo que somos todavía no queda ahí está venga, vamos a coger la tiguel vamos a coger la tiguel, madre mía, la tiguel que está chetada madre mía madre mía madre mía están llamándolo cuando me maten voy a abrir, voy a abrir ya estoy, ya estoy aquí de vuelta que ya estaba aquí la señorita llamando a la puertecita a ver, vamos vamos a situarnos un poco nos quedaba un poco de kill para estar primero, pero que manchas aquí de camperos que mancha aquí de camperos mira, mira ese cuchillo madre mía Willy a ver, nos quedan nos quedan ya es que no puedo cogerlo es que me tengo que hacer la racha la racha buena de de cuatro kills por lo menos y no puedo o sea hola a ver la la panda de ahí está otro cuidado, cuidado, cuidado nos vamos para atrás nos vamos para atrás que nos van a coger a ver si lo podemos pillar por aquí venga ya vamos a una rucheo cuidado la piña ahora sí ahora sí primero, primero primero, primero ahí está el cuchillo ahora vamos a coger una ¿esto qué es? ¿pero esto qué es? ¿esto qué pipa es? hola ¿pero esto qué pipa es? no sé es que no sé no sé qué pipa era no sé qué pipa era pero bueno vamos a seguir con el nuestro mira con este que ha reventado ahí da igual vámonos vamos a ver aquí yo creo que puede reventar pero es que seguramente esté yo el primero porque no es que esté el primero porque ya me ha cumplido el otro bastante ventaja pero es que lo que pero quítate, amigo yo sé hola venga, muere, muere, muere no muere hola no muere ¡eh! ¡hospiado! vámonos 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 de aquí cuidado con ese otra vez el cuchillo cogemos otra vez la cloth no, no esto es la cloth cuidaos con el compañero está aquí ahí está cogemos ¡hospiado! ¡hospiado! no me ha dado tiempo cambiar el puto arma pero como estamos joder como me ha cogido de ventaja el hippie este nueve nueve kill que me ha cogido de ventaja a ver si podemos ¿podemos hola? ahí está ese es mi compañero pero no hacerme los cabrones me va a revetar pues este con la deagle ¡qué pesado! ¡qué pesado! ahí está todos los camperos todos los camperos es un humo táctico ¿no? luego aquí pues ha desaparecido si puede venir otra joder otra vez al cuchillo ¿no hay otra pipa? otra pipa 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 ya muere 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 al cuchillo al cuchillo al cuchillo al cuchillo no lo mato no lo mato no lo mato el cuchillo hostia 54 pinche a ver esto cuando acaba tío se hace eterno se hace eterno con la pipa mira este ¡oh! que lo vaya al agajo tiene venga 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 me voy a matar me voy a matar como la puta deagle tío de verdad ¿dónde está este? ¿se ha perdido? otro menos otro menos mira este mira esto con la pipa ¡mira, mira, mira, mira! pero ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? otro otro con la con la salda tío seis kills seis kills pero es muy imposible es imposible ya llegar es imposible ya llegar a seis kills ahora una racha porque el otro también va a matar así que no serán seis serán ocho por lo menos mira este está ahí todos son unos camperos y de este esperando nos metemos aquí es que yo como ruiseo no es normal yo por la cabeza está por aquí está por aquí mira, mira mira la cara ¿cuánto queda? ah, 16 en uno y bueno al final quedo yo primero porque el primero del otro equipo se ha ido bueno pues al final ha estado bastante bien ¿cuánto? ha sido 53 kills bueno, tampoco ha estado tan mal para ser la primera en pistola ha estado bastante bien 53 kills pues nada ahí tenéis la Glock con esa skin de IDC Games y nada espero que haya molado y nos vemos en el siguiente video adiós adiós